Ya una década en esta montaña rusa, va mejorando es una más de tus excusas Donde está el coche, donde están tus prendas nuevas, las perras que tenías Le ladran otras estrellas, tu talento es invisible e inaudible Explícame eso de como eres invencible Vete al espejo solitario y derrotado, el corsario más audaz de estos mares naufragando En esta isla tan desierta de esperanza, donde todos crecen pero no todos alcanzan Sueños y metas a ti te dan camisetas y sienten que le pierden cuando no entienden tus letras Pobre muchacho, estás creyendo que haces mucho, pero en el barrio ni en la radio te escucho Estás a tiempo, activa tu direccional e improvisate un futuro si tu vida es un freestyle 2003, grave mi primer canción, 2004 micro abierto en la rapeada hacia Obregón 2005 con la armada, freestyles que roban el show 2006 en el DF, ya improvisaba las punch 2007, me nominan el campeón 2008 me eliminan, pero mis canciones no 2009 la venganza invadió todos los blogs 2010 mi disciplina no descansa con los flows Hace una década estaba escuchando al mutan, allí en la barda con los tonos que me gustan pero esta noche tengo un par de bases nuevas, de aquí veo la playa y sobre ella las estrellas mi talento inexplicable, inconfundible, eventos llenos y todos vienen a oírme si veo al espejo lo que veo reflejado es un hombre más audaz que toda prueba superado aunque me aíslan, estate atento a mi venganza porque he perdido todo pero menos la confianza pago la renta, mis deudas no se incrementan ahora cuento por miles los que citan estas letras pobre muchacho, será porque ya no duermo mucho porque mis giras son como rolas de tussor yo estoy a tiempo, no cambio el direccional mi futuro ya está escrito, mi pasado fue freestyle 2003, grave mi primer canción 2004, micro abierto en la rapeada se obregó en 2005, con la armada freestyles que roban el show 2006, en el DF, ya improvisaba las punch 2007, me nominan el campeón 2008, me eliminan, pero mis canciones no 2009, la venganza invadió todos los blogs 2010, mi disciplina no descansa con los flow 2011, fue el despegue 12, la cocina en hombres que no tomo descansos como obreros de Hong Kong sin tomar descansos LN, lost, never, perdidos nunca sabes Obregón, 644, Sonora, Arizona, DF, Aguascalientes, Corrión el gracias, hombre ¡Por ver! 3,5 year 3,9 year seguida ¡Suscríbete al canal!